Siete oficiales y suboficiales en retiro del ejército cuentan con orden de detención por el caso Quemados. Esto luego de la reapertura de la investigación dictada por el juez Mario Carroza. Queremos conocer detalles al respecto. Jacinta Molina con el contacto a esta hora de la mañana. Jacinta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Paola, Sebastián, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Acá en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones están parte de los detenidos luego de que el juez Mario Carroza instruyera también nuevas órdenes de detención con la reapertura de este emblemático caso de violación a los derechos humanos que ocurrió el 2 de julio de 1986. Y digo parte porque recordemos que parte de las personas también involucradas fueron detenidas entre la tarde de ayer y la noche. La mayoría de ellos, cinco son de Santiago y otras dos personas debieron hacerse estas diligencias en el sur, en Punta Arenas y Valdivia respectivamente. Y de hecho, durante el transcurso de la mañana van a salir desde acá para también prestar declaración ante el propio juez Mario Carroza, quien incluso el día de ayer en conversación con nuestro medio asociado Radio Bio Bio también comentaba parte de las diligencias que se van a llevar a cabo en los próximos días a propósito también de este vuelco, en este caso quemados. Recordemos que esto ocurre luego de que un testigo clave, el ex conscripto Fernando Guzmán, rompiera un pacto de silencio y diera a conocer detalles de lo ocurrido en julio de 1986, entregando información de estas personas, estos siete involucrados que estarían entonces, involucrados digo, en este caso y que fueron detenidos durante la tarde y noche de ayer. Y a propósito también de la reapertura de este caso, bien temprano en la mañana estuvimos en el aeropuerto de Santiago, ¿por qué? Porque allá llegó la madre de Rodrigo Rojas de Negri, recordemos que él resultó muerto luego de que en 1986 una patrulla militar rociara su cuerpo de combustible y lo quemara vivo. Eso también junto con Carmen Gloria Quintana, que en el caso de ella, recordemos, resultó viva, eso sí, con graves quemaduras. Bueno, la madre de Rodrigo Rojas llegó en el transcurso de esta madrugada a Chile, proveniente de un vuelo desde Panamá, y de hecho pudimos ver su llegada a Santiago. Sin embargo, ella no quiso hacer declaraciones frente a los medios de comunicación que la estaban esperando en el aeropuerto. Tampoco quiso dar mayores opiniones sobre cómo recibía también la reapertura de este caso y estas nuevas diligencias que fueron ordenadas por el juez Mario Carrosa. De hecho, ella dijo que solo en el momento indicado iba a hablar sobre estas resoluciones que, recordemos, también están en desarrollo porque hoy va a ser un día clave para el emblemático caso quemados porque el juez Mario Carrosa va a interrogar a estas personas que están detenidas, que son presuntos involucrados, para contrastar también las versiones de ellos con las que entregaba Fernando Guzmán, este testigo clave que, recordemos, rompió este pacto de silencio y entonces gatilló la reapertura de este caso también y estas nuevas órdenes de detención que ocurrieron durante la tarde y noche de ayer. Mientras, se espera que acá en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y en el transcurso de la mañana salgan aquellos que están detenidos acá en este recinto para sumarse a las diligencias que va a establecer durante el transcurso del día el juez Carrosa y también contrastar estas declaraciones con las de este testigo clave, recordemos que por este caso había solo un condenado en el año 1994 que era el militar que estaba a cargo de esta patrulla pero ahora se suman nuevos antecedentes también con estas siete personas más que están involucradas en este caso y que se les va a prestar declaración también en las próximas horas y también viendo cómo se va a reanudar y cómo se va a resolver también todo este caso que, recordemos, había estado prácticamente paralizado desde mediados de los 90 cuando solamente había entonces esta condena y se suman entonces ahora estos nuevos antecedentes que podrían gatillar también en un nuevo vuelco de este emblemático caso de violación a los derechos humanos. Paola Sebastián. Bien, pues Jacinta, muchísimas gracias, vamos a quedar atentos sin duda a todo lo que ocurra a partir de ahora con estas nuevas aristas que se abren y nuevas investigaciones que quedan y diligencias también que quedan solicitadas por el juez Carrosa a propósito de este caso. Gracias Jacinta, nos vemos.